Bueno, 10 grados de temperatura en estos momentos aquí en la ciudad de Boston, lluvia, frío, brisa, el estadio totalmente lleno. En este viernes, David Ortiz, el gran protagonista, el hombre de la ciudad, el hombre de la noche, el hombre en República Dominicana sin lugar a dudas en el juego de Toronto frente al equipo de los Medias Rojas de Boston, el trabajo en cámara de Víctor Santana, reportaje de Pío Santana para Pío Deportes.